Esto genera que hay una derrama económica importante para gente de Salamanca y también le pedimos que de los insumos que se vayan a ocupar, estamos por agendar una reunión con el gerente Pemex de Salamanca porque queremos que nos compre al sector comercial. Esperemos que aproximadamente en mes y medio más ya se estén viendo reflejados estos recursos y que se apliquen aquí a Salamanca y nosotros, nuestro sector comercial, pues vaya a ser beneficiario de este recurso tan importante. Gracias.